Seguimos recorriendo la renovada planta alta de Hiper Wally y nos dejamos sorprender con alternativas que ofrece el bazar, sobre todo en opciones de porcelana que ya le estamos mostrando. ¿Qué le parece este juego importado de 12 piezas de tazas y platos para desayuno para 6 personas? Porcelana blanca con detalles en relieve vintage en los bordes que lo dejan irresistibles. Se ofrecen como opcionales el azucarero y el recipiente para té o café, además de las fuentes rectangulares y el plato redondo para torta. En primer plano un juego de té también de 12 piezas para 6 personas. El detalle de los íconos identificatorios del contenido de las tazas y los platos cuadrados con bordes en relieve le dan un elegante touch de 5 o'clock. Se suman a esta vista como opcionales las cucharas de acero inoxidable, la caja de saquitos de té, las servilletas de papel fantasía, además de los untadores y cucharas con mangos temáticos. En el final opciones individuales para té o café que se presentan en coquetas cajas para regalos, tazas, jarros mug, tazas y platos, teteras y tazas, con una interesante propuesta para satisfacer el gusto de cada agasajada. Si le gusta lo que le mostramos le cuento algunas formas de pago. Con visa 12 cuotas jueves, viernes y sábado. Con las demás tarjetas 12 cuotas solo los días sábados.